Estimadas autoridades académicas, directores de programa, invitados de honor, profesores, compañeros, familiares y amigos que en esta noche nos acompañan con orgullo tanto física como virtualmente. Me gustaría empezar agradeciendo plenamente la oportunidad que me han brindado de poder estar aquí como portavoz de las promociones online. Me siento honrado de transmitir este mensaje a tantos profesionales que se esfuerzan por mejorar continuamente. Debo confesar que hacer este discurso no ha sido nada fácil y que probablemente haya sido uno de los trabajos más retadores de este máster, pues es complicado encontrar las palabras adecuadas para transmitir al mismo tiempo la emoción que este día significa sin olvidar el esfuerzo, compromiso y responsabilidad que ha implicado. Estoy seguro de que cada uno de nosotros ha atravesado retos y obstáculos, sobre todo externos, pero la constancia, perseverancia y ganas de crecer, tanto personal como profesionalmente, han sido superiores. Por esto quiero decirle felicidades a todos, lo hemos logrado. Hace poco, mientras intentaba preparar estas palabras, me fui a tomar un cortado en un bar de mi ciudad y automáticamente me vino a la cabeza una clara representación de lo que una maestría significa. Y es que mientras como mientras veía cómo preparaban el café, empecé a reflexionar el origen de cada uno de estos productos que componían esa taza de café. Y es que la estaban sirviendo en una taza de porcelana de origen valenciano. Pero los granos con los que se había hecho seguramente provenían de países como Colombia o Brasil, principales exportadores de café del mundo. Y que se estaban preparando, que necesitaban de una máquina italiana para poder prepararse. El azúcar, por su parte, seguramente se había importado de países como Zambia o Mozambique. Y la leche vendría de las vacas de los campos gallegos y asturianos, lo más probable. Todo esto tendría un costo de no más de un euro treinta, que fue lo que me lo que me costó ese día. Esta es la ventaja de la globalización, que acelera y y facilita cada vez más las transacciones entre los agentes económicos y que nos permite de forma simultánea saborear de las mejores materias primas del mundo en una taza de café. Mientras disfrutaba de la maravilla, que es un café de estas características, también pensé en los países en donde provienen estos factores productivos que lo hacen posible y el impacto que ha tenido en nuestras vidas, que cada región conozca y aproveche las cualidades y bienes con los que tiene una ventaja competitiva. Y me quedo con esta palabra, ventaja competitiva, porque eso es lo que mejor sabemos hacer, lo que les resulta más rentable o más abundante en sus tierras, y lo hacen para conseguir un crecimiento y desarrollo. Están preguntando por qué estoy hablando de ventaja competitiva, ¿no? Y es que pasa lo mismo en nuestras vidas. Cuando culminamos el bachillerato, tenemos un amplio abanico de posibilidades hacia dónde dirigir nuestros estudios. Luego, al finalizar la etapa universitaria, ya teníamos más claro en qué centrarnos. Y ahora, al culminar nuestra maestría, ya conocemos cuál es nuestra ventaja competitiva, lo que mejor sabemos hacer y probablemente lo que más nos gusta hacer. Es por esto que los invito a explotar las aptitudes que los hagan destacables, mejores y más competitivos para alcanzar no solo crecimiento personal y laboral, sino también, por supuesto, una sociedad más preparada, que sea capaz de generar grandes avances y que mejore las condiciones tanto de nuestra como de las futuras generaciones. De igual forma, los invito a que aprovechemos al máximo las ventajas que nos brinda la digitalización, que avanza a un ritmo frenético y que cada día nos ofrece mayores posibilidades y ventajas. Hace tan solo unos años era impensable hacer videollamadas en tiempo real, y tal día como hoy, estamos terminando una maestría que algunos hemos hecho completamente online, nuestros familiares y amigos repartidos por todo el mundo pueden acompañarnos en este momento tan especial, gracias a la tecnología disponible. Por consiguiente, los invito a no quedarse atrás y aprovechar las grandes ventajas que tanto la globalización como la tecnología tienen para nosotros. Y como decía Andrea, tal cual, y es que no veamos este acto como el fin de nuestra etapa académica, sino como el comienzo de un aprendizaje continuo que nos irá haciendo cada vez mejores personas y profesionales. Volviendo un poco a la analogía del café y para cerrar, los invito a que también estemos siempre conscientes del valor que nosotros podemos aportar. En aquel bar que les comenté, el cortado tenía un precio de un euro treinta. Pero si por ejemplo hubiésemos comprado el mismo café en una máquina de la vía pública, en el tren, en el metro, por ejemplo, seguramente habríamos pagado menos de un euro. Y si lo hubiésemos comprado en un prestigioso café en el centro de París, habríamos llegado a pagar hasta siete euros. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque los factores productivos hubiesen sido los mismos en ese café, ¿ok? Tenemos siempre que ir hacia donde mejor valoren nuestra profesionalidad, nuestro compromiso y nuestras ganas de seguir creciendo. Finalmente, aprovechando, me gustaría que agradeciéramos con mucho entusiasmo a nuestros padres y familiares que nos apoyaron y guiaron en todo momento. No solo para conseguir este título, sino probablemente en todas nuestras etapas de nuestra vida. A EU de Business School por permitirnos alcanzar este logro y a cada uno de nuestros compañeros y colegas. Deseando que continuemos apoyándonos en el futuro. Felicidades a todas y todos por este importante logro. Espero que sea la primera de muchas celebraciones venideras. Cuenten conmigo para lo que necesitan. Muchas gracias.